Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. ...municipal de Zacatecas, convocado por el colectivo Yo Soy 132 en el Estado. Mi nombre es Emilia Pesci y soy miembro del colectivo. Queremos agradecer a todas las personas e instituciones que colaboraron para la realización de este ejercicio democrático. A los compañeros del Centro Institucional de Telecomunicaciones, a la Coordinación de Infraestructura, a la Dirección y Personal del Teatro Fernando Calderón, todos de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Agradecemos también el apoyo de los compañeros de la Jornada TV y el respaldo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. A continuación, les presentaré a los candidatos que nos acompañan el día de hoy. Por el Partido del Trabajo, el candidato Martín Ubario Gaspar. Gracias por estar aquí, candidato. Gracias, señora. Por Movimiento Ciudadano, el candidato Salvador Llama Surbina. Gracias, candidato, por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza, Rogelio Lara Alvarado. Un placer, buenas tardes. Gracias por acompañarnos también. Candidato independiente, Rogelio Cárdenas Hernández. Muchísimas gracias, candidato. Gracias, gracias. Y por la coalición del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, el candidato Néstor Fernando González Luna Bueno. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Muy bien. Entonces, a continuación, vamos a proceder al sorteo numérico para conocer en qué orden se dará la intervención de los candidatos durante las cuatro etapas en que consistirá el debate. Por favor, compañera. Les pido que muestren, por favor, a la cámara el número que les ha tocado. Muy bien. El orden será el siguiente. Empezará el candidato independiente, Rogelio Cárdenas Hernández, seguido por el candidato del Partido del Trabajo. Enseguida, el candidato del Partido Nueva Alianza le seguirá el candidato de la coalición PRD-PAN y finalizaremos con el candidato de Movimiento Ciudadano. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo? De acuerdo. Sí. Les explicaré la dinámica de la primera etapa. El candidato tendrá dos minutos para desarrollar cada uno de los temas. Al final de cada tema, se dará un tiempo de un minuto a cada candidato para replicar lo que considere pertinente. El tiempo para esta etapa será de 45 minutos. Los temas a tratar son juventud, desarrollo económico y seguridad. Comenzamos con juventud. El candidato que obtuvo el número uno, nuestro candidato independiente, Rogelio Cárdenas Hernández. Aparecerá un reloj en el monitor para que estemos checando el tiempo, candidato. Adelante. Gracias. Quiero dedicar mi participación de hoy a los caídos en la lucha por conquistar la democracia en México y en particular a los caídos en un día como hoy, en 1971. Cuando hablamos de los jóvenes, en general, estamos hablando del 30% de la población en Zacatecas. Y cuando vemos que no hay una sola política que está orientada a atender a los jóvenes, entonces nos parece que es el caldo de cultivo para que todos los problemas que existen actualmente aterricen ahí. Estamos pensando, desde la presidencia municipal, poner en el eje de la política municipal a los jóvenes, la atención al 30% de la población que hay en Zacatecas. Y la atención a los jóvenes significa el futuro para nuestros hijos, para los niños, y significa también, paradójicamente, el futuro para el 30% de adultos mayores, porque si no resolvemos el problema para los jóvenes hoy, no habrá futuro para los viejos, porque es gracias a la actitud solidaria de los jóvenes que se puede garantizar las pensiones para los que hoy tienen empleo y están a punto de lograr su pensión. El futuro para los jóvenes en este momento no es nada halagüeño, es un asunto de corresponsabilidad casi histórica. Tenemos muchos años en donde dejamos que los jóvenes simplemente caminen por su rumbo como si no hubiera política, no hubiera gobierno que estuviera obligado a atenderlos. Por eso es que si ahora el gobierno constitucionalmente está obligado, obligado a garantizar todos los derechos de todos los ciudadanos, tenemos que priorizar. Gracias, candidato. Gracias. Muy bien, continuamos con el número 2, el candidato Martín Ubario Gaspar, del Partido del Trabajo. Por favor, candidato. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a este colectivo de jóvenes por darme la oportunidad de darme a conocer como el candidato del Partido del Trabajo. Mira, yo considero que yo no quisiera tener propuestas para los jóvenes, no porque no sepa de ello, no porque no me interese, al contrario, porque yo creo, estoy convencido de que los jóvenes son quienes tienen que proponer a la presidencia municipal rumbos y detalles que ellos necesiten. Porque yo considero que si los jóvenes son los que proponen a la presidencia municipal programas, son los que proponen a la presidencia municipal formas de trabajo, entonces ellos se están comprometiendo con la presidencia municipal, se están comprometiendo con la sociedad en conjunto. Por tal motivo, yo no creo, no creo en darles tanta palabrería como se ha hecho constantemente en las campañas. Que los jóvenes serán, que los jóvenes, que los jóvenes... Disculpame, ningún candidato, ninguna presidencia, ninguna institución realmente le da oportunidad a los jóvenes, ni a la gente siquiera. Yo, mi presidencia municipal, estará constantemente en contacto con los jóvenes. Yo considero que parte, parte de mi administración, parte del equipo que va a estar dentro de la presidencia municipal que dirija Martín Duvario, será la juventud. Creo y sé que los jóvenes tienen perfectamente, bien estructurados los programas, las formas que ellos quieren trabajar. Yo que seré un conductor, exclusivamente un conductor. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato, por su participación. Continuamos con el candidato Rogelio Lóbal Alvarado, del Partido Nueva Alianza. Por favor, candidato. Buenas tardes a todos mis compañeros. Antes que nada, yo quisiera agradecer y felicitar a los jóvenes de Yo Soy 132 por esta excelente iniciativa que la verdad nos deja y nos da oportunidad de poder presentarnos y acercarnos a la ciudadanía. Los jóvenes son la columna vertebral de Zacatecas. Tenemos que darle oportunidad. No es posible que se hable tanto de que nos interesan los jóvenes, que nos interesa el desarrollo económico, que nos interesa Zacatecas. Pero cuando realmente se pide una oportunidad, ¿qué es lo que vemos? Se nos cierra la puerta. Esta es una muestra de ello. En Zacatecas vemos que a los jóvenes se les toca, pero no se les da la oportunidad. Yo, en la Cámara de Comercio, ya lo hice. Los tomé en cuenta y llevamos a cabo actividades diversas de la mano de ellos. Ellos son los que tienen la idea, son los que tienen esas habilidades y solamente lo que hace falta es que se les dé realmente una oportunidad. Por eso, yo lo que estoy proponiendo es la creación del Instituto Municipal del Emprendedor, donde todos estos jóvenes tengan la oportunidad de realmente desarrollar esos proyectos, esas habilidades y que juntos podamos salir adelante. Con los jóvenes se ha criticado mucho que son flojos, que no trabajan, que son ninis, se les dan miedo adjetivos, pero realmente ¿qué estamos haciendo por ellos? Por eso, en Nueva Alianza haremos un trabajo fuertemente de la mano de ellos. Los jóvenes son parte fundamental de Zacatecas. Son no el futuro, son el presente de Zacatecas. Tendremos que trabajar de la mano de ellos, escuchándolos, atendiéndolos, no solamente con palabras, sino con hechos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Bien, a continuación, el candidato de la coalición, el candidato Fernando González Luna Bueno, de la coalición PRD PAN. Por favor, candidato. Muy amable y muy buenas tardes a todos mis compañeros candidatos. Yo quisiera empezar diciendo que me da pena que no estemos todos los siete candidatos, pero con estos cinco vamos a hacer un elemento extraordinario. Quisiera empezar diciendo y dando datos muy duros sobre lo que pasan los jóvenes hoy en Zacatecas. Tenemos en Zacatecas 38 mil jóvenes entre 19 y 30 años, de los cuales el 52 por ciento, e insisto, 52 por ciento, se encuentran desempleados. De mil ochenta jóvenes que entran en la Facultad de Turismo, sólo 17 encuentran trabajo al salir, al egresar de su carrera. De mil trescientos de medicina, sólo 260 jóvenes encuentran trabajo. De ocho mil que egresan, sólo tres mil de nuestros jóvenes encuentran trabajo en estados como Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Coahuila. Quiero decir que la Facultad de Ingeniería y Educación son las facultades con mucho más demanda. La posibilidad de encontrar trabajo con maestría en Zacatecas se reduce en un 50 por ciento. La falta de espacios que tienen hoy nuestros jóvenes zacatecanos es una verdadera vergüenza. Tenemos que tratar a los jóvenes como el presente y el futuro inmediato. De otra manera, vamos a lamentar profundamente que no lo hagamos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Para finalizar estas intervenciones, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salvador Llamas Urbina. Por favor, candidato. Gracias. Los jóvenes serán prioridad en el programa de salud, detención a las adicciones y de prevención a los delitos. Generaremos nuevos espacios públicos y rescataremos a los ya existentes para que los niños y los jóvenes tengan oportunidad de desarrollo, esparcimiento y, sobre todo, diversión. A los jóvenes que viven en el municipio, que cursen las preparatorias en la universidad y que sean los alumnos regulares de bajos recursos, les estaremos otorgando becas mensuales. A los alumnos que vivan en el municipio, que cursen el nivel medio superior y superior y que tengan los mejores promedios, también estaremos otorgando las becas mensuales. Gestionaré con las instancias privadas, becas de intercambio académico a nivel nacional e internacional y que los jóvenes que deseen estudiar fuera del Estado o fuera de los lugares de México lo puedan hacer. Crearemos para los jóvenes la casa del estudiante, donde contarán con computadoras, con internet, asesorías y diversos talleres. También a los jóvenes que tengan proyectos de autoempleo y que aquellos proyectos que se tienen que apoyar, los estaremos apoyando con un microcrédito. A través de nuestra propuesta, que estaremos instalando cuatro empresas en el municipio, de nuestra propuesta de las 40 obras públicas que haremos al año y de la reactivación de la economía y del turismo generaremos fuentes de empleo, donde serán prioridad los jóvenes que buscan empleo. De igual manera, vincularemos a los jóvenes que participen en todos los eventos culturales, las actividades artísticas y deportivas, los festivales musicales, las ferias gastronómicas, el teatro y el cine del pueblo, que esto será el apoyo, será un municipio, será una presidenta abierta a todos aquellos jóvenes que quieran colaborar con nosotros y estaremos, como nunca lo han hecho, con contacto directo con todos los jóvenes y sobre todo con los universitarios. Gracias. Gracias, candidato. A continuación, el candidato Rogelio Cárdenas Hernández tiene un minuto para replicar. El tema de los jóvenes da para mucho, mucho más que estar hablando en dos minutos. Pero aquí el centro es que es por una deficiencia del sistema actual. Esto que le llaman neoliberalismo no es un asunto ideológico, es un asunto que en los hechos está causando estragos. Y lo claro es pronunciarse en contra de este modelo económico y administrativo. El estrangular al Estado, el impedirle que el Estado participe en las políticas de los jóvenes, en las políticas de generación de empleos, es lo que está causando este problema. No es un asunto de asistencialismo, es un problema de fondo en donde lo que se tiene que decir es que el modelo capitalista del neoliberalismo en Zacatecas ha causado estragos y que no podemos seguir alineándonos en esa línea de disque desarrollo a priori, cuando el estrago está aquí y está causando en nuestros jóvenes grandes, grandes problemas. Gracias, candidato. Gracias. Gracias. A continuación, el número dos, el candidato del Partido de Trabajo, Martín Ubario Gaspar, por favor. Muchas gracias. Les vuelvo a comentar, jóvenes, cuestión de promesas, promesas, palabrerías, palabrerías y palabras. Hechos es lo que necesitamos. Hechos. Jóvenes, por favor, piensen, analicen, palabras. Palabras se las lleva el viento. Hechos es lo que necesitamos. Jóvenes contarán, contarán real y verdaderamente con un aliado dentro de la presidencia municipal. No ofrezco nada. Ofrezco mi palabra, ofrezco mi corazón, porque los jóvenes, porque los viejos, porque la gente de Zacatecas, esa es mi prioridad. No quiero hablar más. Palabras se las lleva el viento. Gracias. Gracias, candidato. A continuación, Rogelio Lara Alvarado, su turno, por favor, candidato. Para tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. El tema de los jóvenes es un tema que la verdad me apasiona mucho. Y a través de este Instituto Metropolitano del Emprendedor, nosotros lo que vamos a hacer es darles realmente una oportunidad. Nuestros jóvenes, nos quejamos de ellos, ya lo mencioné, pero no les damos oportunidades reales. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? A través de este Instituto Metropolitano del Emprendedor, les vamos a dar capacitación, asesoría, a todos aquellos jóvenes que tienen la idea, pero lo que les falta es ese pequeño impulso, es ese apoyo económico, es esa oportunidad de salir adelante. Nuestros jóvenes no requieren dádivas, no requieren que nada más se les den palabras. Lo que necesitamos son apoyos reales. Nosotros vamos a reactivar los talleres, talleres de carpintería, de electrónica, de mecánica, automotriz, haciendo alianza con estos pequeños empresarios para que de esta forma puedan contratar y darle oportunidad a nuestros jóvenes y nuestros jóvenes salgan adelante. Gracias, candidato. A continuación, el candidato de la coalición, Fernando González Luna Bueno. Por favor, candidato. Muchas gracias. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad actual y en nuestra administración, ya sea municipal o estatal, es el grave problema de que no creemos en nuestros jóvenes. Lo que es imperativo es que empecemos a creer en nuestros jóvenes. No cabe la menor duda que son, como insisto, el presente y el futuro inmediato. Hoy un joven que va a pedir un crédito al fondo plata, le piden casa o coche. No podemos pensar que un joven que egresa de una universidad o solamente tiene una condición para hacer un nuevo negocio, un nuevo proyecto, tenga las condiciones reales para adquirir un préstamo en este instituto. Para esto, nosotros estamos promoviendo, promoveríamos el Fondo Municipal para el Desarrollo de la Juventud, que serían créditos blandos con el simple hecho de creer en su palabra, en su proyecto. Es imperativo que empecemos a creer nosotros como sociedad en nuestros jóvenes. Gracias, candidato. Para finalizar, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salvador Llamas Urbina, por favor. La edad mediana de la población de este municipio es de 25 años. La población de entre 15 y 29 años de edad es de 36 mil 818 habitantes, de los cuales 17 mil 947 son hombres y 18 mil 871 son mujeres. Tenemos que fomentar su desarrollo personal y profesional y alejarnos de los vicios, del ocio, de las adicciones y de las delincuencias. Por eso les digo a todos los jóvenes que es la manera que Movimiento Ciudadano les va a abrir las puertas. Esto es realmente lo que vamos a hacer. Saliendo a votar este 7 de julio, nos daremos cuenta el apoyo a todos aquellos chavos que están esperando que les abran las puertas. Gracias. Gracias a usted, candidato. Pues bien, fin de la primera etapa. A continuación, vamos a pasar a la etapa en la que cada uno de los candidatos cuestiona a otro. Después del sorteo numérico, se respetará el sorteo numérico, perdón, cada candidato tendrá la oportunidad de cuestionar a uno de sus contrincantes, como les comentaba, en el siguiente orden. El que obtuvo el número uno cuestionará al número dos, este a su vez al número tres, y así sucesivamente hasta que el número cinco cuestione al número uno. ¿Quedó claro, candidatos? Sí. ¿Sí? El tiempo del candidato que pregunte será de un minuto y del que responda será de dos minutos. Comenzamos con el candidato Rogelio Cárdenas. ¿Qué cuestionará al candidato del Partido del Trabajo, Martín Ubario Gaspar? No, no tengo preguntas. Porque él le está pidiendo hechos, y lo mío tendría que ser con palabras, no hay nada que hacer. Bueno, el candidato independiente, no desea preguntarle nada al candidato del Partido del Trabajo, por lo que le pedimos al candidato del Partido del Trabajo que lo haga al candidato del Partido Nueva Alianza. Por favor, candidato. Mira, realmente a mí no me interesa, no me interesa preguntar. Francamente, son palabras, 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 promesas, números. Si te das cuenta, la gente está leyendo sus guiones, sus borradores, y no son más que números ficticios, que también en otros debates se han presentado. No tengo nada que preguntar ante estos hechos. Muy bien, entonces, más bien la pregunta sería si alguno de los candidatos tiene algo que preguntar a otro. En el caso mío, pues bueno, a quien a mí me gustaría preguntarle no se encuentra. Entonces, entre ustedes no tiene ninguna pregunta que hacerse. Por favor, candidato González Luna, bueno. Gracias. Yo sí tengo una pregunta, entiendo también… ¿Tengo cuánto? ¿Un minuto para hacerlo? Un minuto, por favor. Entiendo también que me hubiera gustado hacerle una pregunta a alguien, pero no vinieron, es cierto. Pero bueno, si me toca a mi amigo Salvador, quisiera hacerle una pregunta. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando para estos centros de recreación? ¿Cuánto es lo que se necesita hoy en la Presidencia Municipal para poder poner a andar todos estos centros de atención juvenil, no de los que hablabas? Tengo un minuto. Un minuto, también. Ok. Agradecerle la participación del candidato de la Alianza y decirle que la Presidencia Municipal está manejando un presupuesto anual de 542 millones de pesos, de los cuales el gasto corriente es de 300 millones de pesos que el actual gobierno decide gastarlos en altos salarios, teléfonos celulares, gasolinas. De lo cual, nosotros haremos un ahorro del 45% de ese presupuesto ahorraremos 132 millones y sumándolo a la parte proporcional que manda para gestión social, para desarrollo urbano, vamos a generar una bolsa de casi 400 millones de pesos. De ahí, de esas bolsas, estaremos nosotros invirtiendo el dinero como debe de ser y lo estaremos invirtiendo, no nada más en el tema de la educación, como después más adelante lo voy a comentar, en las 40 obras públicas, en el DIF municipal y en las diferentes cuestiones en el desarrollo de la construcción del tejido social. De ahí sacaremos ese dinero y dejando afuera el dinero que estaremos gestionando con las organizaciones internacionales como el UNESCO y del mismo recurso federal que estaremos nosotros al pendiente, sobre todo, que llegue el recurso e impulsando y forzando al gobierno del Estado y al gobierno federal para que cada vez sea más el presupuesto, porque con 542 millones de pesos no vamos a poder generar la necesidad real que tenemos en las 168 colonias, en las 22 comunidades, en las 11 rancherías. De ahí, señor candidato, de ahí es donde vamos nosotros a destinar este presupuesto para hacer lo de la Academia del Estudiante. Ok, gracias candidatos por su participación. Ahora vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con más. Gracias. El Centro Institucional de Telecomunicaciones y el Departamento de Multimedios te ofrece Desarrollo de Contenidos, Spot Audio Video, Cápsulas, Cobertura de Eventos Institucionales, Transmisión vía Streaming, Conversión de Formatos de Audio y Video. Visítanos en multimedios.was.edu.mx y Multimedios Was en Facebook. ¡Se parte del mundo con tecnologías de la información! La Coordinación de Informática y Telecomunicaciones a través del Centro Institucional de Telecomunicaciones te invita a conocer nuestros servicios de videoconferencia en cursos, seminarios, conferencias, diplomados, simposiums y colaboración entre investigadores y cuerpos académicos. Solicite información en los teléfonos 92-56690, extensión 1173 y 1195. ¡Se parte del mundo con tecnologías de la información! ¡Suscríbete! Nida López Velarde, número 707 o al teléfono 92-56690, extensión 1180. Pregunta por nuestros paquetes empresariales. ¡Te estamos esperando! ¡Suscríbete! ¡A la felicidad! Gracias por continuar con nosotros. Candidatos, continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema es desarrollo económico. Comenzamos con usted, candidato independiente. Tiene dos minutos. Bueno, primero quisiera que las cámaras captaran un hecho de que todos los candidatos de los partidos están acá y el candidato independiente acá solo. Quiero decir dos cosas muy precisas. La política que el presidente municipal Rogelio Cárdenas en el sentido económico orientará desde la presidencia de Zacatecas será en el sentido antineoliberal. Yo no estoy de acuerdo en que las autoridades estatales se retraigan del aspecto económico y que se les deje solo a la iniciativa privada. Estoy a favor de que se dé una búsqueda económica desde otras perspectivas que se analicen las posibilidades de hacer empresas privadas, sí, pero también empresas sociales y empresas mixtas. Esa es una. El otro punto de partida es que la economía ha fracasado y los datos que ha dado el candidato bueno es la señal de que este modelo es un vil fracaso. No es capaz ni de dar empleo a la gente más preparada. No es un fracaso de las universidades, es un fracaso de los empresarios, de los empleadores que no son capaces de generar empleos para los nuevos jóvenes. Y el otro asunto que yo quiero precisar es que la actividad económica ahora es la actividad de la sociedad del conocimiento y quienes tienen el conocimiento esencialmente en Zacatecas suficiente para desarrollar económicamente a Zacatecas es la universidad. En el área de energías alternas, aprovechar todo el sol, todo el viento de Zacatecas, aprovechar ahora que llega el gasoducto a Zacatecas para impulsar empresas de nueva generación, aprovechar la gran cantidad de compañeros que saben de software y de desarrollar sistemas. Ese es el futuro inmediato para Zacatecas. Gracias, candidato. Seguimos con el candidato del Partido del Trabajo, Martín Ubario. Por favor, candidato. Muchas gracias. Yo creo que para mí y para mi gobierno en Zacatecas, mi gobierno municipal requiere que no se pierda un empleo, un empleo en Zacatecas, por lo que tendremos que estimular a las empresas, a los pequeños comercios que ya tenemos aquí en nuestra ciudad establecidos. Yo considero que toda la gente de Zacatecas tiene derecho a comer. Toda la gente de Zacatecas tiene derecho a dar de comer a su familia. Por lo que no entiendo por qué nuestras autoridades ahogan a los pequeños comerciantes. Yo soy un convencido de que un pequeño comercio da de comer a una familia. Un pequeño comercio limita a una persona que sea un bandido. Yo estoy convencido completamente de que antes de hablar palabrerías, de que antes de hacernos en la mente tanta fantasía de situaciones, debemos de conservar lo que ya tenemos como empresa, de conservar lo que ya tenemos como comercio, de incentivar lo que ya está. Y por supuesto, Martín Nubario dará completamente la atención de vida y la facilidad para los nuevos emprendedores. Por supuesto, soy un convencido de que la presidencia municipal tendrá que facilitar la posibilidad de que haya más empresas en Zacatecas. pero también tendremos que rescatar nuestro centro histórico. Tendremos que ver sobre el turismo porque el turismo es base esencial para la economía de Zacatecas y tenemos que rescatar puesto que nuestro turismo está perdido por la falta de seguridad. Seré un convencido de que tengo que empezar a dar certeza jurídica... Perdón, a dar certeza... Gracias, candidato. Su tiempo se ha terminado. Continuamos con Rogelio Lara del Partido Nueva Alianza. Gracias. En el tema de desarrollo económico es correcto. Las políticas públicas han fallado en Zacatecas. Vemos con tristeza cómo si se trata de una empresa constructora viene de fuera. Las compras se realizan fuera. No es posible que sigamos en esto. Las pequeñas tienditas necesitan un apoyo. Tenemos más de 3 mil puntos de venta que realmente están al borde de la quiebra. La presidencia municipal solamente las visita para cobrarles los impuestos pero nunca tienen un incentivo. Se les da todo el apoyo a las grandes empresas y a la pequeña industria no se le apoya. La pequeña empresa, la microempresa. Nosotros, a través del Instituto Metropolitano del Emprendedor, estaremos trabajando fuertemente para darle certidumbre, para darle impulso a la micro, pequeña y mediana empresa. Solamente como un dato, en los tres últimos años no se ha logrado bajar un solo peso de los fondos PYME. Es lamentable ver cómo en Zacatecas, de todos los municipios, solamente el año pasado, Guadalupe bajó un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos y Tlaltenango seiscientos ochenta mil para impulsar a las pequeñas y a las microempresas. No se vale. Tenemos que ponernos a trabajar fuertemente en ese tema. Es un municipio que tiene muy pocos recursos. Se habló de que tiene quinientos millones de pesos y realmente tenemos una nómina muy, muy obesa. Tenemos que ser muy eficientes. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar en el tema del centro histórico. Tenemos, lo mejor que tenemos en Zacatecas es una ciudad hermosa. Vamos a darle seguimiento al proyecto de Conoce Zacatecas ahora a la capital. Ya lo hicimos llevando gente totalmente gratis a conocer los pueblos mágicos. Eso reactiva el comercio y estoy seguro que haciendo sinergia con los otros estados vecinos vamos a reactivar el centro histórico y sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas. Gracias, candidato. A continuación, Fernando González Bueno de la Alianza PR de PAN. Por favor. Muchas gracias. Como dice don Martín y tiene razón, las palabras se las lleva el viento y quiero volver a dar otros datos que me parece que son exactos. De empresas instaladas eran seis mil trescientas en el dos mil y en el dos mil trece son ocho mil seiscientas veintinueve. Tenemos un aumento en trece años de dos mil doscientas empresas. El personal ocupado entre el dos mil y dos mil trece con participación estatal ha aumentado solamente el uno punto dos por ciento. En turismo y servicios cuatro mil ochocientos empresas y quince mil seiscientos del personal ocupado. Habrá que empezar a darle su valor justo al turismo y no despreciarlo como se le ha despreciado. En hoteles y establecimientos en el año dos mil dos eran cuarenta y uno y en el dos mil trece sesenta y cuatro. Ese es el aumento que hemos tenido. En restaurantes, que es un área que conozco perfectamente bien, son doscientos dieciocho restaurantes los que existían en el dos mil dos y hoy existen ciento treinta restaurantes en el municipio, lo que significa un sesenta por ciento de disminución. En huéspedes nacionales tenemos una disminución de quinientos sesenta y cuatro mil, pasaron a trescientos noventa y tres mil y en internacionales de cincuenta y nueve mil a treinta y ocho mil, con una disminución del cuarenta y cinco por ciento. Yo quisiera preguntar hoy abiertamente a los jóvenes dónde está el turismo que presumen y por eso es los problemas tan graves que tenemos en desocupación turística, por eso es el problema de que cuando salen los jóvenes que egresan de la universidad de turismo no tienen en dónde trabajar. Muchas gracias. Bien, terminamos este tema con Salvador Llamas de Movimiento Ciudadano. Por favor, candidato. Gracias. Apoyaremos a los proyectos que favorezcan el autoempleo. También otorgaré créditos a la micro, pequeña y medianas empresas. Traeremos cuatro nuevas empresas al municipio como son Aldo Autopartes, Clas de México, Dulces La Rosa y Una Aceitera. Con ayuda de la iniciativa privada construiremos un parque de diversiones que estaremos entregando en el segundo año de nuestro gobierno. Pondremos en marcha un programa de cuarenta obras públicas por año y así al finalizar mi trienio estaremos entregando ciento veinte obras públicas. Aumentaré el salario de los doscientos trabajadores que ganan menos de dos mil pesos en la presidencia municipal y bajaré los sueldos a los altos funcionarios como el propio presidente municipal, secretarios, síndicos, regidores y jefes de despachos y departamentos. Promorezaré el turismo de nuestra ciudad no nada más en el Estado, sino en el país y en el mundo. Para reactivar el turismo en el centro de nuestra ciudad y hacerla más atractiva y dinámica llevaremos a cabo eventos culturales, actividades artísticas y deportivas, festivales musicales, férias gastronómicas, teatro y cine de la calle, entre otros eventos y actividades que contará con personalidades de la talla nacional e internacional. Dialogaremos también con los empresarios locales, con restauranteros y hoteleros, comercio formal y informal para que juntos hagamos un programa que pongamos en marcha los mejores programas que permitan reactivar el turismo. Para el cuidado del centro de nuestra ciudad trabajaremos conjuntamente con las organizaciones internacionales como lo UNESCO a fin de bajar recursos y programas destinados al mantenimiento de la infraestructura de nuestra ciudad. También pondremos en marcha un programa de cooperativas para las comunidades y rancherías expulsadoras de migrantes. Con esto fortaleceremos la economía local y generaremos productos con el mayor valor agregado. Gracias, candidato. No sé si preguntar más mejor, si hay alguna pregunta por parte de algún candidato a otro, alguna réplica, dado que en el primer tema no lo hubo. Sí, candidato del Partido del Trabajo. Sí, muchas gracias. Yo quiero nada más comentarle a mis compañeros que el problema de Zacatecas para la falta de turismo no es la atracción de la ciudad, tenemos una atracción bonita, descuidada por nuestro gobierno, pero el problema de Zacatecas es la inseguridad. O sea, ese es el problema que a mí como prestador de servicio me ha partido. El problema de la inseguridad. Entonces, por más que traiga zainetes, brincos y demás, ¿de qué gano? ¿De qué gano con traer 20 mil situaciones que venga el turismo si el turismo no quiere venir porque el turismo se siente inseguro en Zacatecas? Aquí me da la impresión de que no conocemos a Zacatecas, compañeros, no conocemos cuál es el problema real de la falta de turismo en Zacatecas. Y a las personas que van a abrir no sé cuántas cosas, ¿por qué no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad como presidentes de cámaras y como cosas de esas? Pregunto yo, ¿por qué no lo hicieron? Porque hasta ahora. Claro. ¿Pregunta? Sí, adelante, tiene un minuto, disculpe. Gracias. Me dejaría hacer una aclaración antes, candidato. En la primera etapa no se dieron las preguntas, fue una equivocación mía, era un minuto de réplica para cada candidato, por lo que les pido una disculpa. Pues contaremos la réplica del candidato del Partido del Trabajo y pues me tendría que darle la palabra al candidato independiente, Rogelio Cárdenas. Sí, una disculpa. Yo lo que creo es que tenemos que preguntarnos si nos animamos a cambiar. Si estamos convencidos de que este modelo ha fracasado, que el modelo de atención dice que el turismo del centro de la ciudad ha hecho de nuestra ciudad una ciudad ingobernable, que socialmente no se tolera, ¿por qué seguir insistiendo en lo mismo? ¿por qué seguir pensando en que la única solución para Zacatecas es atender a grupos de interés perfectamente identificados en Zacatecas? ¿Por qué no pensar en las colonias en donde viven los trabajadores de esos hoteles? ¿Por qué no pensar en los lugares en donde los trabajadores y los hijos de esos trabajadores de esos hoteles y de esos restaurantes viven? Tenemos que atenderlos a ellos, tenemos que voltear la cara hacia lugares en donde nunca se les ha volteado a ver, no se les ha atendido la consecuencia cual es desconfianza, alta desconfianza a las autoridades esencialmente por corruptas. Gracias, candidato. Por favor, candidato de Nueva Alianza. Sí, gracias. Como presidente de la Cámara de Comercio, déjeme decirle, candidato, que sí lo realicé, lo hicimos, no solamente trajimos turismo y llevamos a los pueblos mágicos, también realizamos actividades como fue en Zacatecas y ahí bien, motivando a la ciudadanía que consuma los productos de Zacatecas, que se le dé mayor difusión y mayor importancia a todos los productos que se producen orgullosamente en Zacatecas. También realizamos, conoce Zacatecas, realizamos el primer festival de Día de Muertos donde hicimos de la mano de los jóvenes hicimos un magnífico evento, estos fueron proyectos piloto para demostrar que un organismo empresarial sin recursos, porque la verdad trabajamos prácticamente poniéndole nuestra bolsa, se pueden hacer cosas interesantes para atracción de turismo. No vale la pena que se sigan gastando millones y millones de pesos en promoción turística en otros países, cuando realmente lo que tenemos que hacer es invertir aquí en Zacatecas. Gracias, candidato. El candidato de la coalición PAN-PRD, Fernando González Luna Bueno, por favor, candidato. Muy amable, gracias. Nos parece para desarrollo económico fundamental el eficientar la obra pública, acabar y evitar de una vez por todas con el diezmo, el famosísimo diezmo que tanto daño le hace la economía. Crear sociedades de producción y organizaciones corporativas que es fundamental para atingir las clases más necesitadas. Simplificar y agilizar trámites que son tan burocratizados y que detienen tanto el crecimiento. Las condiciones iguales, promover las condiciones iguales para las empresas de Zacatecanos como las condiciones que se le dan a las empresas que vienen de otros países. Alentar las inversiones fiscalmente, fundamental. Me parece que no hay ningún aliciente para que hoy las empresas vengan a Zacatecas. El tema del ambulantaje que es un tema que es muy preocupante, no solamente es quitarlos, son comerciantes que ya están establecidos, que saben hacer su trabajo, que saben vender lo que venden, pero que en una tabla es complicado y complejo que crezca. Gracias, candidato. ¿Es un minuto? ¿Sí? ¿Era un minuto? Sí, correcto. Sí, un minuto, candidato. Gracias. Por favor, terminamos con el candidato de Movimiento Ciudadano. Por favor. Sí, para contestarle su pregunta al candidato del Partido del Trabajo, decirle que efectivamente la prioridad de Zacatecas es la seguridad, pero ¿cómo vamos a combatir la inseguridad? Con bienestar social, con educación y con empleo. Y para eso estamos viendo que Zacatecas maneja un porcentaje arriba del 80%, que si no trabajas en gobierno o no trabajas en la UAS, no hay trabajo. Por eso, nosotros en nuestra estrategia de desarrollo económico, estamos ofertando traer ese parque de diversiones, aunque al compañero se le haga un poco fuera de serie, lo vamos a hacer, lo vamos a implementar, porque tenemos que darle una opción y una alternativa mayor a Zacatecas para que tengamos un segundo día en nuestras visitas. Al igual, por eso vamos a hacer más dinámico el Centro Histórico con eventos culturales, actividades artísticas y deportivas, festivales musicales, ferias gastronómicas, teatro del pueblo y cine de la calle. Muchas gracias. Gracias. Pues terminamos con este tema, al parecer, no sé si tengan preguntas algunos de ustedes, en la primera etapa no las subo, si tampoco en esta etapa, podemos omitir esa etapa definitivamente y pues mandamos a un corte y en un momento más regresamos a este debate entre candidatos a la presidencia municipal de Zacatecas. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. El Centro Institucional de Telecomunicaciones y el Departamento y el Departamento de Multimedios te ofrece desarrollo de contenidos, spot audio-video, cápsulas, cobertura de eventos institucionales, transmisión vía streaming, conversión de formatos de audio y video. Visítanos en multimedios.was.edu.mx y Multimedios en Facebook. Sé parte del mundo con tecnologías de la información. La Coordinación de Informática y Telecomunicaciones a través del Centro Institucional de Telecomunicaciones te invita a conocer nuestros servicios de videoconferencia en cursos, seminarios, conferencias, diplomados, symposiums y colaboración entre investigadores y cuerpos académicos. Solicite información en los teléfonos 992-56690 extensión 1173 y 1195. Sé parte del mundo con tecnologías de la información. ¿Estás interesado en capacitarte o capacitar a tu personal en computación? La Coordinación de Informática y Telecomunicaciones en el área de capacitación te ofrece los siguientes programas. Ofimática, Diseño y Soporte. En Ofimática encontrarás Word, Excel, PowerPoint y Access. En Diseño te ofrecemos Corel, Photoshop y Flash. En Soporte encontrarás mantenimiento y reparación equipo de cómputo. Pregunta por nuestra nueva modalidad de línea. Informes en Avenida López Velarde número 707 o al teléfono 92-56690 extensión 1180. Pregunta por nuestros paquetes empresariales. ¡Te estamos esperando! Los candidatos se resistieron a preguntar y a responder pero a nombre del movimiento 132 quiero recordarles que esto es un debate señores. Se vienen a debatir las ideas a cuestionar se les hizo llegar con anterioridad el formato del debate por lo que les pedimos hagamos un esfuerzo y empecemos con esta ronda. Les recuerdo que el tema es desarrollo económico. Adelante. Una pregunta. ¿Tengo que preguntar necesariamente al candidato número uno? No. La dinámica puede ser general y contestamos todos. No. Se les envió el formato del debate con anterioridad a todos y cada uno de los candidatos. La dinámica es el uno le pregunta al dos. En este caso el candidato Rogelio Cárdenas le preguntaría al candidato Martín Ubario. Bueno, pero ¿qué te parece si hay algo que no me gusta del candidato de lado? ¿Por qué me limitas a que yo le pregunte? Salvador Llamas. De acuerdo. Les pedimos orden por favor para poder continuar. No, porque no te conozca Salvador. Candidatos, por favor. Esa fue la dinámica que se acordó. Me apego a ella. Como yo les comentaba no creo que haya pues ningún rival que sea menos que otro. Yo creo que todos podemos contestar y pues si les parece empezamos con el candidato independiente Rogelio Cárdenas que le preguntará al candidato del Partido del Trabajo. Sí, a ver, otra vez. Dígame, candidato. Bueno, yo quisiera nada más hacer un comentario que quizás sobre ese tema en lo particular a lo mejor quisiéramos debatir con gente que no está presente y que en este sentido yo no tengo que preguntarles algo sobre lo que están exponiendo a lo que están hablando. lamentablemente hubo quien no asistió a este debate todos lo sabemos pero yo creo que el intercambio de las ideas puede darse entre los que están aquí porque no creo que ninguno se sienta menos capaz que el otro. Ojalá tuviéramos oportunidad de hacerlo así pero ya que no es así ¿les parece si continuamos candidatos? Correcto. Correcto. Por favor, candidato independiente Rogelio Cárdenas. Bueno, yo quisiera preguntarle a Martín que él que opina de un producto de este neoliberalismo que es el individualismo extremo que les hemos heredado a los jóvenes de hoy los jóvenes de hoy no pidieron ser individualistas todos nosotros que le dimos juego al neoliberalismo les creamos esta necesidad de consumir de tener dinero para comprar cosas y se generó el individualismo extremo y está ocurriendo lo que todos ya sabemos ¿qué opina Martín del individualismo en esta sociedad actual? Ok, mira Ingeniero Cárdenas yo definitivamente concuerdo concuerdo en este en este sistema económico neoliberal no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo se han perdido muchas cosas se han perdido demasiados valores yo considero que el problema de este sistema neoliberal es que que la que el que el mismo sistema económico ha hecho que haya más más pobres cada día y los ricos pues más ricos cada vez yo estoy completamente en desacuerdo yo considero que que debemos de rescatar los valores de la familia los valores de nuestras épocas Rogelio cuando jugábamos en la calle cuando teníamos aquella convivencia con nuestros padres yo considero que no estoy de acuerdo yo en esta situación muchas gracias entonces a continuación usted tendría la oportunidad de cuestionar al candidato del partido Nueva Alianza Rogelio Lara por favor candidato muy bien bueno pues yo nada más quiero comentar pues es que la verdad yo no tengo nada que cuestionar al señor candidato o sea discúlpame discúlpame pero no tengo nada que comentar por eso es que yo quería cuestionar a quien tengo pero bueno pues si no me dan la oportunidad nada más lo que quiero comentarles es que volviendo al tema de la economía bueno pues quiero agarrar un poquito de tiempo que no me lo están contando ahí en la televisión quiero saber por qué ok desde ese momento empieza mi empieza mi oportunidad bueno quiero comentar únicamente que al señor Lara quiero comentarle que efectivamente efectivamente cuando uno está en un puesto de poder es el momento es el momento de dejar precedente histórico con mi trabajo es lo que yo quiero quiero dejar un precedente histórico a mí no se me ha dado la oportunidad de estar en ningún puesto público un puesto de poder en alguna cámara de poder a lo mejor porque no lo he buscado porque yo no soy de las gentes que anda levantando el dedo pero yo sí creo que cuando tienes la oportunidad de estar en un puesto público en un puesto de poder debes de dejar precedente histórico y yo personalmente no sé del trabajo que haya pasado en la cámara de comercio porque yo soy parte del comercio de Zacatecas y no veo ninguna adelanto yo mi sociedad la veo cada vez más que dada gracias candidato al no haber habido un cuestionamiento pero si una participación le preguntaría al candidato de Nueva Alianza si quiere contestarle algo al candidato del partido del trabajo sí claro que sí muchas gracias nada más quisiera precisar que en la cámara de comercio no es un puesto público ya que en la cámara de comercio trabajamos personas que es un puesto honorífico yo tuve la fortuna de estar tres años como consejero nacional ante la confederación de cámaras nacionales de comercio además de ser presidente de la comisión de desarrollo económico a nivel nacional y presidente tres años en la cámara de comercio todos ellos puesto honorífico porque porque me interesa realmente Zacatecas ojalá que todos los puestos como usted dice como presidente municipal como diputados fueran sin sueldo ojalá y esa ahí es donde realmente veríamos la necesidad y las ganas que le podríamos echar a sacar a Zacatecas adelante muchas gracias gracias candidato pues si usted le tocaría cuestionar a Nueva Alianza cuestiona a el candidato de la coalición Fernando González Luna Bueno adelante por favor tiene un minuto claro que sí hasta hace unos cuantos días Fernando Bueno amigo mío coincidíamos en que había que eliminar ese paternalismo no sé por qué ese cambio repentino y hoy también veo que Fernando está apoyando realmente ese paternalismo que tanto daño nos ha hecho a Zacatecas que la gente se acostumbra a la dádiva a las despensas a entregarle una tarjetita donde se les va a regalar despensas por tres años eso yo lo estoy haciendo como una propuesta de eliminar toda esa dádiva porque realmente no se vale que se lucre con las necesidades de la gente nada más es lo que yo le quisiera preguntar a Fer por qué ese cambio repentino bueno punto número uno a mí me parece que la realidad de Zacatecas es otra a la que nos podemos imaginar solamente desde un punto de vista empresarial y en eso le doy toda la razón a don Rogelio me parece que la situación real de pobreza en Zacatecas ha llegado a un extremo que tenemos que ayudar directamente y sin palabrerías como dice don Martín a la gente que más lo necesita esta tarjeta esta tarjeta es un compromiso que estamos haciendo directamente en la alianza PAN-PRD para ayudar a las clases más desprotegidas y que nos queden palabras que como dice don Martín tiene razón otra vez se las lleva el viento entendemos que puede ser planteado o pensado solamente como una una percepción demagógica pero no lo es así mi estimado Rogelio la pobreza en Zacatecas existe y la gente está necesitada que se olvide directamente estos programas han funcionado en otros lados y el compromiso tiene que ser tal no es una cuestión demagógica es una cuestión de trabajo y de compromiso serio Gracias candidato pues para finalizar ¿me sale una pregunta? Sí, usted tiene que cuestionar ¿Perdón? Sí, es una pregunta que le tendría que hacer a El Salvador es correcto Claro, así es exactamente eso iba yo a comentarle tiene un minuto para hacer su cuestionamiento Bueno nosotros hemos dicho claramente que en Zacatecas en el centro histórico lo único que falta es un concepto turístico que mientras que no tengamos un concepto turístico en Zacatecas es imposible saber hacia qué proyecto hacia qué sector vamos si no sabemos hacia qué sector vamos es imposible promocionar es increíble que se esté promocionando Zacatecas en España para nosotros es como si se estuviera promocionando Acapulco en Hawái yo le quisiera preguntar a Salvador con todo respeto qué tipo de concepto cómo ve el concepto turístico para el centro histórico porque habla de muchas ideas pero a mí me gustaría saber específicamente cuál es el concepto turístico que él ve para el centro histórico dos minutos candidato gracias comentarle al candidato de la alianza no sé si no me puso atención o a lo mejor está metido en otra situación decirle que lo que estamos proponiendo es un proyecto integral que Zacatecas tenemos un Zacatecas un centro histórico abandonado sucio triste aburrido entonces por eso nosotros en el proyecto integral estamos apostando a los eventos culturales a los eventos artísticos a los eventos internacionales y este proyecto incluye el parque de diversiones para atraer el turismo de Aguascalientes de San Luis Potosí de mismo Guadalajara de Durango de Chihuahua y de la misma manera estamos viendo que no tenemos promoción ni en México mucho menos en el mundo yo creo que el candidato ha viajado y se ha dado cuenta que todos los estados en cualquier parte del mundo en Estados Unidos cualquier parte del mundo donde tú visites inclusivamente Europa la gente adulta apuesta a venir a visitar y sobre todo este tipo de lugares como Zacatecas no podemos olvidar que Zacatecas es patrimonio cultural de la humanidad no podemos olvidar que somos el segundo estado con más museos que tenemos unas excelentes y bellísimas catedrales y eso es a lo que le apuesta el turismo entonces comentarle y repetirle otra vez que este programa y este proyecto es integral y como lo dije también estaré en comunicación con los restauranteros con los hoteleros con el comercio formal e informal para que juntos detallemos claramente el programa para poder atraer el turismo a Zacatecas invitarlo porque sé que él es dueño de restaurante a que se una y cuando esté en mi gobierno que me presente sus propuestas que serán atendidas con productitud y serán atendidas eficientemente muchas gracias gracias candidato ahora tiene un minuto para hacer su cuestionamiento y el candidato Rogelio Cárdenas tendrá dos minutos para contestarlo por favor adelante candidato si digo primeramente con mucho respeto preguntarle al candidato independiente de qué manera piensa reactivar la economía en Zacatecas ya que él no le apuesta a la iniciativa privada no le apuesta a invitar algunas otras empresas de fuera estábamos dando los datos que el 80% más del 80% de los ciudadanos zacatecanos y de las empresas depende del gobierno quiere seguir siendo dependiente de toda la ciudadanía de qué manera va a resolver ese problema no entendí muy bien su postura él hablaba de apostarle a lo social no sé en base a qué se está él refiriendo entonces sí me gustaría que nos explicara cómo va a ser realmente y claramente su propuesta en el tema de la reactivación de la economía lo que yo estoy viendo es que el modelo económico no resuelve los problemas de los zacatecanos y que estos cada vez van aumentando y que se han tomado recetas del neoliberalismo a nivel mundial como esta que ahorita se reflejó vamos acabando con el paternalismo el paternalismo para los pobres acabemos eso es malo pero para los ricos para los del centro de la ciudad para los comerciantes para los hoteleros para ellos no no se llama paternalismo se llama apoyo oficial gastemos recursos públicos en activar los negocios de los que generan empleo pero si no generan empleo si hay problemas si los jóvenes no tienen empleo entonces quiere decir que no funcionan como tal el paternalismo puede ser que sea malo pero si es malo es malo para todos y entonces desechemos el paternalismo entonces eso quiere decir que la orfandad es buena veamos a las gentes de Zacatecas todos ricos y pobres huérfanos que se rasquen con sus uñas que ellos solitos actúen no yo lo que digo es que el gobierno del municipio de Zacatecas tiene que ser un gobierno que actúe a favor de lo que es mejor para todos y que tenemos que invitar a los pobres a los trabajadores y a los ricos a que juntos nos beneficiemos del poquito recurso que hay no se puede seguir haciendo lo mismo cada tres años que llega un presidente municipal y vamos a reparar las fachadas de la avenida Hidalgo y vamos a reparar las fachadas disque del centro histórico cuando las fachadas de todas las colonias están en la pobreza cuando los baches en las colonias se cuentan por décadas no puede seguir siendo así el criterio cuando el municipio participe participe como socio cuando el municipio participe como conductor que no está ausente que en lugar de que se haga tonto entonces tendremos otra cosa gracias bien es hora de pasar al siguiente tema el siguiente tema es seguridad un tema que nos preocupa mucho a todos y a todas las zacatecanas empezamos otra vez con usted candidato Rogelio Cárdenas bueno el asunto de lo social tiene que ver con lo que decía Martín en la respuesta que hizo el favor de darme tiene que ver con el asunto de los valores y como tenemos como tenemos entre los zacatecanos una serie de relaciones que nos permiten convivir y mejorar nuestra convivencia pero estas relaciones no se mantienen en ese nivel de estabilidad solas automáticamente cuando el Estado participa se ve que las relaciones se fortalecen y mejoran cuando el Estado participa para mejorar los jardines públicos cuando el Estado participa el municipio participa para mejorar los espacios deportivos estamos impulsando la mejora en las relaciones cuando el municipio participa en la creación en los barrios de talleres de costura talleres de bordado aunque sea de simple recreación cuando el municipio participa en centros geriátricos para atención integral de los viejos estamos reforzando cotidianamente cotidianamente el tejido social este tejido social ahorita está roto y está roto por la corrupción por la impunidad porque tenemos gobiernos ausentes porque tenemos gobiernos que responden a intereses políticos locales muy concretos de esos que generan disque empleos que buscan empresas extranjeras para traerlas aquí esos son los grupos que nos gobiernan por eso es que la gente no puede sentir ningún respaldo del gobierno porque están atendiendo los intereses de los que dan el diezmo de los grupos favoritos para las empresas para las obras públicas están atendiendo esos intereses y no los intereses de la gente desprovista de todos esos beneficios ahorita ya están pensando en los intereses del Metrobús en lugar de estar pensando en los intereses de la gente que son usuarios de las rutas públicas gracias candidato su tiempo se terminó continuamos con el número dos el candidato del partido del trabajo Martín Ubario muchas gracias estoy de acuerdo contigo Rogelio el tejido social de la familia en Zacatecas está roto yo como presidente municipal aplicaré desde dos vertientes la seguridad de mi ciudad primeramente tenemos que hacerles reconocer a los policías que ellos son servidores públicos y que están para atender y servir al ciudadano eso es lo primero enseguida tenemos que meter a nuestros servidores públicos de la policía municipal tenemos que hacerlos más conocedores más ¿cómo se llama? tenemos que perdón tenemos que hacer que la policía sea más eficiente tenemos que sea más profesional tenemos que meter a los policías a que estudien a que tengan un estudio mínimo en la policía pero también tenemos que pagarles bien y que tengan certeza de que sus familias estarán bien yo considero que ese es un punto otro punto es precisamente desde lo social tenemos que ir a las colonias tenemos que ir hacia donde se encuentra el núcleo social para tratar de invitar de invitar y de congregar a los ciudadanos y a las ciudadanas a que volvamos a los deportes rescatar los lugares públicos eso es sumamente importante meter a la gente al deporte al arte meter a la gente al estudio nuestros hijos están pendientes de la televisión ya no están en aquellas épocas cuando jugábamos en la calle ahora escuchan escuchan música de de balaceras de narcotráfico todo eso es parte de la podredumbre que se vive en nuestra sociedad yo considero que debemos de apostarle a la familia para un bienestar social gracias candidato continuamos con el candidato de nueva alianza rogelio lara tiene dos minutos gracias una de las principales responsabilidades como presidente municipal será la de brindar seguridad a todas las familias capitalinas por eso nosotros implementaremos un fuerte una fuerte aplicación en capacitación a toda la policía a todo el cuerpo policiaco porque es importante que tengan esa capacitación para que ellos de esta manera puedan empezar a recuperar la confianza que la sociedad hoy tiene en contra de la policía municipal nosotros tenemos que brindarle esa certeza que cuando papá y mamá salen a trabajar estén seguros de que su casa va a estar resguardada realmente esa es una preocupación que será de mi municipio por otro lado será una una responsabilidad y lo asumo el reactivar las casetas de vigilancia en todas las colonias y todos los barrios tenemos estos espacios que son casetas que pueden estar en contacto directo con la ciudadanía pero lamentablemente solamente son basureros tenemos que reactivar esas casetas por otro lado habrá que revisar también los periodos de jornadas tan largos que tienen nuestros policías y que de esta manera pues se debilita realmente un servicio efectivo yo estoy seguro que la mejor prevención la mejor el mejor combate a la delincuencia es generando empleo por eso nosotros estaremos reactivando todos los espacios públicos estaremos creando el Instituto Municipal del Emprendedor pero sobre todo donde se puedan darle apoyo a todos los a todos los talleres que los jóvenes puedan ir a esos lugares a trabajar pero sobre todo que estén aprendiendo un oficio es importante que se les dé una oportunidad la mejor prevención es crear empleos fuentes de trabajo esa es la mejor oportunidad que ellos tienen entonces nosotros estaremos trabajando en el rescate de los valores a través de asociaciones civiles para que juntos podamos rescatar esos valores que tanta falta nos hace gracias candidato bien a continuación el candidato de la coalición PAN-PRD el candidato González muchas gracias para nosotros es el tema de seguridad absolutamente relacionado con el tema del empleo entre más inseguridad entre más desempleo haya más inseguridad va a haber pero el tema quiero dar unos datos de este gobierno priverde que nos está dando en lesiones dolosas el segundo tenemos el segundo lugar nacional con 539 sobre 100 mil habitantes somos la entidad 28 en seguridad y la sexta ciudad más insegura del país el secuestro tiene el tercer lugar a nivel nacional 9.24 entre cada 100 mil habitantes y yo les quiero decir que para mí uno de los grandes problemas de la seguridad es saber dónde estamos me parece a mí que es incorrecto que tratemos de tapar el sol con un dedo sabemos que vivimos en una sociedad compleja pero con un altísimo grado de inseguridad no podemos seguir permitiendo que las cifras de inseguridad nos las venda el PRI y el verde como si fuera un simple dato más yo quiero poner un dato muy sencillo en las semanas anteriores hace 15 días un amigo personal fue con un intento de secuestro directamente un intento de secuestro el señor ya no está aquí en Zacatecas se fue a Estados Unidos a vivir el señor da 400 empleos las autoridades dijeron que había sido un intento de robo yo creo que hay que empezar a hablarnos claros y empezar a decirnos de frente qué es lo que está sucediendo muchas gracias gracias candidato finalizamos con el candidato de Movimiento Ciudadano Salvador Llamas gracias como lo comentaba hace rato la forma más eficiente de combatir la seguridad es con el bienestar social con el empleo y la educación y en mi gobierno así lo vamos a hacer por otro lado dignificaremos a nuestra policía municipal que los elementos estén certificados y equipados tendrán buen sueldo becas para sus hijos seguros de vida seguros de gastos médicos mayores y créditos para la vivienda también instalaremos cámaras de vigilancia y botones de pánico en lugares considerados como de alta peligrosidad las situaciones de emergencia serán atendidas por el grupo élite de reacción inmediata que tendremos en la academia de policía someteremos al personal policíaco al examen de polígrafo para que la ciudadanía tenga la confianza y la certeza en su policía trabajaremos también de igual manera coordinadamente con los gobiernos municipales de la periferia tanto con el gobierno del estado como con el gobierno federal se organizarán debates políticos con representantes de la sociedad civil académicos empresarios y especialistas en temas de seguridad lavado de dinero y especialistas en el tema de la corrupción para elaborar juntos una estrategia eficaz y eficiente que permita enfrentar la inseguridad y a la violencia también toda la semana me reuniré temprano con el gabinete de seguridad para los avances en esta materia y exigirle los resultados que la ciudadanía espera nuestra propuesta de seguridad también incluye aspectos de prevención del delito y de las adicciones de participación ciudadana de desarrollo social del rescate de las actividades económicas para generar empleos bien pagados de rescate a los espacios públicos un moderno sistema de inteligencia y sobre todo el combate a la corrupción muchas gracias gracias candidato a continuación cada candidato tendrá un minuto como ya conocen la dinámica comenzamos con Rogelio Cárdenas es para la pregunta no es un minuto de réplica ya se vio ya estoy muy lejos de pensar que la solución a la seguridad pública está en la policía porque la concepción que hay en la población es que la policía y delincuencia es la misma cosa que intentar intentar sanear intentar fortalecer haciendo grupos no sé qué cosa es darle más potencia a la delincuencia mi apuesta es a nivel municipal a nivel municipal la apuesta nuestra es vamos reconstruyendo el tejido social hagamos que la sociedad participe en su propia defensa que sea cada una de las colonias cada una de los barrios quienes organizen la manera de defenderse si estos barrios deciden que necesitan policía de barrio que sea de su confianza pues contratemos policías de barrio que sean de la confianza y que se dediquen a proteger la vida y los bienes de la sociedad si no partimos de ahí siempre están echando más leña a la hoguera sí a continuación el candidato del partido del trabajo por favor muchas gracias yo sigo pensando que nuestros policías deben de estar más deben de ser profesionalizados y deben de ser mejor pagados porque la policía definitivamente debemos de entender que es una policía municipal preventiva preventiva por aquí ya mis amigos están hablando de la delincuencia de otro tipo y la policía municipal es preventiva creo que no estamos muy de acuerdo en esas situaciones otra cosa también estoy de acuerdo completamente con el ingeniero Cárdenas definitivamente de rescatar los valores de la familia yo considero que dentro de la familia y desde la familia somos quien vamos a restablecer la seguridad de nuestra ciudad pero definitivamente estas situaciones son demasiado preocupantes y si las autoridades federales con ese sistema que han tenido no lo han podido lograr yo considero que debemos ya pero de manera inmediata debemos ya desde el municipio empezar a sembrar la semilla muchas gracias gracias a continuación el candidato de Nueva Alianza por favor si gracias yo no comparto el hecho de que con más policías más armamento se va a combatir el tema de prevención el tema de prevención como su nombre lo dice es policía preventiva que es lo que tenemos que hacer nosotros lo que tenemos que hacer es el rescate de espacios públicos tenemos que hacer programas que den continuidad a estos espacios públicos porque vemos que si existe la cancha de fútbol la cancha de basquetbol pero no hay quien le dé continuidad no hay un programa el cual le dé un seguimiento a los diferentes eventos deportivos culturales artísticos eso es lo que necesita Zacatecas Zacatecas no necesita más policías lo que necesitamos es apostarle a que estos espacios sean seguros estoy de acuerdo que hay que poner cámaras de videovigilancia pero hay que ponerlos en nuestros espacios públicos donde la ciudadanía asisten los jóvenes los niños y que los padres estén seguros de que están bien resguardados que están vigilados y que se encuentran realizando una actividad deportiva que a la postre nos dará mayor seguridad gracias candidato si continuamos con el candidato de PAMPRD adelante un minuto muchas gracias yo estoy absolutamente seguro que aquí en Zacatecas todos sabemos que uno de los grandes problemas es la falta de iluminación sabemos también aquí en Zacatecas que donde se cometen los mayores delitos es donde no hay iluminación por eso yo en mi gobierno voy a poner en los primeros 100 días todos los focos y todas las lámparas que se necesiten poner es imperativo que tengamos tema de fecha y día son compromisos segundo también con el tema de la seguridad nosotros vamos a poner cuatro controles la ciudad tiene cuatro entradas y cuatro salidas hay en otras ciudades como Aguascalientes en Morelia y en Cuernavaca que lo hemos vino diciendo ha funcionado tener cuatro torres de control para que cuando suceda algo en la ciudad inmediatamente podamos tener un mayor control de lo que está sucediendo esto lo vamos a hacer en mi gobierno municipal muchas gracias gracias seguimos con el debate para preguntar el candidato independiente un minuto para hacer una pregunta pero falta mi discúlpeme de verdad adelante candidato discúlpeme bueno comentar rápidamente y abonando a lo que decía Fernando vivimos una crisis de inseguridad y violencia en particular a nivel nacional en Zacatecas somos el tercer lugar en secuestros el sexto municipio más violento y peligroso el décimo lugar en violaciones y el lugar número 19 en robo con violencia y en homicidios dolosos representamos el 66% de inseguridad y contestando un poco a la pregunta le voy a hacer la constatación también tanto a Fernando rápidamente como al candidato del partido de trabajo decirle que en el artículo 21 noveno párrafo y el 115 de la constitución política de los Estados Unidos nos dice que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno la seguridad pública y que esta compete a la prevención la investigación y a la persecución de los delitos y también decirle rápidamente al candidato que no no sé cómo me dice que con alumbrado se resuelve la inseguridad porque aún olvidar que el alumbrado es una responsabilidad que el gobierno municipal tiene que llevar a cabo así lo manda la constitución federal en el artículo 115 gracias continuamos la pregunta por favor adelante candidato un minuto Martín una pregunta con todo el respeto que te tengo me espanta cuando hay propuestas que pretenden disminuir mis derechos y desde siempre la literatura lo tiene consignado el que alguien te esté vigilando es una disminución de tus derechos estés en donde estés nadie tiene derecho a estarte vigilando aún y que como pretexto pongan la seguridad pública de todo el pueblo no se puede aceptar que ese tipo de propuestas caminen pero la pregunta es para ti porque yo sé que tú has vivido esto de la disminución de derechos tú que opinas en relación a esto muchas gracias candidato definitivamente yo considero que definitivamente el problema de la seguridad ni es la luz ni es la falta de policía ni es el poner 40 o 50 garitas para vigilar o sea pensemos por favor el problema somos la sociedad la sociedad que estamos completamente desfasados que estamos que mientras sigamos en este tenor de ignorancia vamos a seguir siendo inseguros yo estoy completamente consciente de que el principal problema es esta desigualdad que tenemos en nuestro país en que pocos tienen demasiado y la mayoría tenemos muy poco mientras exista esta pobreza en México en Zacatecas tendremos inseguridad tendremos que rescatar a la familia tenemos que rescatar los espacios públicos pero para volver a la convivencia de la familia tenemos que rescatar muchas gracias disculpenme lo interrumpí eran dos minutos disculpenme me dieron una indicación errónea después de un minuto más por favor ok pero definitivamente efectivamente yo sé de los derechos porque he sufrido en carne propia esta angustia cuando tú eres una persona diferente cuando eres una persona que piensa y que vive diferente los derechos se pisotean y de nada nos sirve tener 25 mil policías si la misma policía tiene la corrupción dentro de ella y volvemos a lo mismo a lo mismo esto es falta falta de valores falta de valores en la familia zacatecana porque los policías también tienen familia y también ellos son son parte de esta de esta corrupción de esta falta de valores en la familia pues muchas gracias gracias candidato este tiene ahora un minuto para hacer su pregunta pero antes me gustaría pedirle a las personas que están aquí este del equipo de los equipos de campaña que si pueden guardar con postura para que el evento se pueda llevar con normalidad estoy en lo correcto supongo tiene un minuto para cuestionar al candidato fue la pregunta del candidato Rogelio usted responde dos minutos tiene ahora un minuto para cuestionar al siguiente candidato Rogelio yo no sé si la policía comentaban que trabaja unas horas de más o sea que se desfasa en sus límites de horario en el trabajo al quitarle los horarios a la policía entonces tendremos que integrar más elementos de la policía ¿crees tú que el municipio pueda tener más elementos dentro de su cuerpo policía o cómo lo vamos a hacer? Sí, mira, la verdad es que tenemos muchos recursos que la verdad se destinan a proyectos o a cosas que no son tan interesantes tan importantes como son la promoción la promoción el municipio destina grandes cantidades a promoción a porque el presidente municipal se promocione diciendo que fue a tal colonia que visitó tal persona o que va a inaugurar x o y obra cuando se hacen este tipo de obras la gente se entera la gente no necesita que salga en el periódico de esta manera vamos a reducir todos estos gastos innecesarios ya hablé también del paternalismo y por ese lado lo que vamos a hacer es tener más más guardias pero con horarios flexibles no es posible que nuestros cuerpos policíacos actualmente tengan horarios de 24 horas corridas y que eso delimita la calidad del servicio por otro lado de aquí a que llama la sociedad a la a la torre de control pues bueno en lo que hay una reacción pues pasa a veces media hora o una hora además son trámites muy burocráticos que la verdad nosotros tenemos que eliminar esos trámites porque lo que se necesita es una respuesta precisa inmediata por eso nosotros le estamos apostando al tema preventivo no tanto a la policía nosotros queremos trabajar de la mano de las asociaciones civiles para que nuestros jóvenes y niños tengan esa oportunidad de tener espacios donde ellos puedan recrearse y de esa manera vamos a estar combatiendo la inseguridad por otro lado también vamos a trabajar como ya lo mencioné con las asociaciones civiles porque nuestros jóvenes tenemos que rescatar los valores tenemos que inculcarles la disciplina el respeto y tenemos muchas personas adultas que tienen toda la experiencia toda la disponibilidad y que la verdad lo estamos desperdiciando hay que aprovecharlos para poder alargar a través del horario extendido de clase que los jóvenes tengan los niños que puedan asistir a un lugar a recibir apoyo y que ellos hagan sus tareas en un lugar seguro de esta manera vamos a estar combatiendo también la inseguridad gracias candidato a continuación tiene un minuto para plantear su pregunta ok Fer tú hablas de cuatro torres de control no sé si sepas que tenemos en Zacatecas más de 169 colonias y un poco más de 40 comunidades con esas cuatro torres de control vamos a tener lo mismo la misma problemática en la respuesta inmediata que busca la sociedad por eso yo lo que propongo es que se reactiven las casetas en cada una de las colonias para que la respuesta sea inmediata que nuestros policías sean amigos amigos de la ciudadanía y no solamente un contacto a través de teléfono y que la verdad no sé en cuánto tiempo tú estás considerando que pueda haber una reacción no sé si vas a contar con helicópteros para que se puedan trasladar inmediatamente por ejemplo al visitador o alguna de las comunidades si Rogelio como no con mucho gusto mira no estamos hablando yo por eso dije que en Zacatecas teníamos cuatro entradas y cuatro salidas y el tema es que cuando suceda algo podamos blindar en términos generales las entradas y las salidas como lo han hecho en Aguascalientes en Aguascalientes tienen dos torres no es una por cada colonia y en el otro tema estoy absolutamente de acuerdo contigo me parece que hay que reactivar los pequeños en cada colonia efectivamente hay unas oficinas donde están los policías o estaban los policías por lo menos yo creo también estoy de acuerdo contigo que una de las grandes cosas que tenemos que hacer es prevenir el delito ya no es un tema de que con más policías es como se va a resolver este asunto de la inseguridad en Zacatecas aquí el asunto real es que necesitamos sí efectivamente tener un poco más de policías más eficientados con más recursos pero me parece claro que el tema también es prevenir el delito el tema de la familia es fundamental el tema que nuestros jóvenes tengan empleo insisto si nuestros jóvenes no tienen empleo pues a veces el paso es el siguiente me parece que una toma una cosa nos lleva a otra el desempleo con la inseguridad es parte fundamental que no podemos simplemente perder de vista muchas gracias gracias candidato tiene un minuto para plantear su pregunta al siguiente candidato no, no tengo ninguna pregunta señorita no tiene ninguna pregunta alguna consideración final que desea ser candidato no voy a hacerle la pregunta yo sí antes de la pregunta de un minuto preguntarle al candidato independiente me llamó la atención que dice que cuéntaselo al que más confianza lo tengas a quien hay que contratar a tu padrino a tu madrina a quien es al que quiere ir a contratar a la calle porque eso es el problema que hemos tenido en nuestras policías que no han sido profesionalizadas que no están certificadas y principalmente que no gozan de buenos salarios porque si nosotros tenemos una policía digna una policía respetable no van a tener que estar en la doble nómina entonces que me comentara o me explicara un poco cómo es que va a sacar de las calles a la gente que más confianza le tenga gracias candidato Rogelio Cárdenas yo creo estoy convencido de que si la sociedad se activa las cosas empiezan a resolver por eso tenemos que comprometernos a convocar a la sociedad a que gobierne junto con el que gane tiene que gobernar junto con nosotros pero se tiene que aterrizar como dice Martín en hechos tienen que hacer cosas muy precisas si un policía que va a cuidar la Benito Juárez o la González Ortega o Bracho no cumple el requisito de ganarse la confianza de los que ahí viven no tiene por qué ser policía de ahí porque ese será el requisito no es un problema de competencias de capacidades simplemente no tiene la confianza de la gente a la que va a cuidar así de sencillo hay que hacer que participe la gente no es suficiente tener solo la confianza hace falta luego estar capacitados que estén preparados para todo lo que tenga que ver el apoyo logístico pero lo esencial es la confianza y que tiene que aprender un policía lo que tiene que aprender un policía es que va a combatir conductas antisociales porque lo que estamos haciendo desde el gobierno municipal es construir nuestro tejido social y todo aquel que atente contra el tejido social es un delincuente porque está atendiendo contra la sociedad es una conducta antisocial la de la empresa Corona la modelo que despide a 300 gentes de un día para otro esa es una conducta antisocial de la empresa porque viene y genera desconfianza genera incertidumbre en 300 familias zacatecanas y lo vemos así como un hecho que no tiene importancia y sin embargo si una persona de Zacatecas anda alterando la paz social aquí llegan todos los policías y rápidamente lo meten a la cárcel hay que cambiar la óptica gracias vamos a un pequeño corte para regresar con la etapa de preguntas directas de la ciudadanía a los candidatos yo no nací sin causa yo no nací sin fe mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad el centro institucional de telecomunicaciones y el departamento de multimedios te ofrece desarrollo de contenidos spot audio video cápsulas cobertura de eventos institucionales transmisión vía streaming conversión de formatos de audio y video visítanos en multimedios.was.edu.mx y multimedios WAS en facebook se parte del mundo con tecnologías de la información la coordinación de informática y telecomunicaciones a través del centro institucional de telecomunicaciones te invita a conocer nuestros servicios de videoconferencia en cursos seminarios conferencias diplomados symposiums y colaboración entre investigadores y cuerpos académicos solicita información en los teléfonos 92 566 90 extensión 1173 y 1195 se parte del mundo con tecnologías de la información de la información ¿Estás interesado en capacitarte o capacitar a tu personal en computación? La coordinación de informática y telecomunicaciones en el área de capacitación te ofrece los siguientes programas Ofimática Diseño y Soporte En Ofimática encontrarás Word, Excel, PowerPoint y Access En Diseño te ofrecemos Corel, Photoshop y Flash En Soporte encontrarás Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo Pregunta por nuestra nueva modalidad de línea Informes en Avenida López Velarde número 707 o al teléfono 92-56690 extensión 1180 Pregunta por nuestros paquetes empresariales Te estamos esperando Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad tendrán dos minutos para responder Le pido a mi compañera que tiene las preguntas que pase por favor Bien, la primera pregunta es para el candidato independiente Rogelio Cárdenas y la pregunta dice así Creo que siempre ha sido evidente el rebase de los topes de campaña el despilfarro de recursos en propaganda entrevistas entrevistas pagadas en radio y televisión dádivas compra de votos etcétera ¿Qué opina usted y cómo evitaría estas prácticas tan comunes en el municipio? Yo opino que es digamos la cereza en el pastel si estamos en un ambiente lleno de corrupción y lleno de impunidad en donde hay tolerancia social y se generan grandes males pues esto es pecata minuta pero no es menos grave la democracia está en riesgo ante estas cosas porque ahora hay cinismo ya se sabe que legalmente yo puedo denunciar a uno de los que no vinieron porque se excedieron en la campaña ¿Qué es lo más que puede pasar? Lo más que puede pasar que les llamen la atención que les digan oye es que y que les sancionen económicamente al partido hasta ahorita no hay manera de que demostrado el top rebasado el top de campaña que le digan tú lo rebasaste y aún y que ganaste no te validamos el triunfo lo más que se vale lo más ya es un exceso es repetir la elección entre los que más rebasaron el top de campaña como independiente esto para nosotros no es novedad ya sabíamos que esto iba a pasar y que cuando los partidos se pusieron de acuerdo para que a los candidatos independientes no nos asignaron ni un recurso ya sabíamos que atrás de esto era a ellos no les den parte del pastel y ahora les decimos se los agradecemos que bueno que no nos dieron parte del pastel porque así no somos cómplices de lo que ellos están promoviendo de los que están regalando ya ahorita promesas para tres años en las famosas tarjetas son promesas de que les van a dar todavía no tienen el pastel y ya están empezando a repartirlo en promesas no es suficiente promesas para que me den el voto el día que el 7 de julio sino promesas para que sean cómplices de mi accionar incorrecto en el gobierno eso es lo que están haciendo gracias candidato continuamos con la siguiente pregunta que es para el candidato del partido del trabajo la pregunta es la siguiente creo que impulsar una agenda jóvenes quienes son la mayor parte de la población es una tarea pendiente como impulsará temas como internet para todos deporte donde es muy poco lo que se invierte cultura y sobre todo empleo muchas gracias como les comentaba yo no vengo a traer promesas ni vengo a traer propuestas y mucho menos a los jóvenes los jóvenes merecen respeto los jóvenes merecen que se les hable con la verdad por eso yo no vengo aquí a traer palabras yo vengo a traer compromiso cómo lo vamos a hacer ya les comenté la juventud los las diferentes asociaciones o los diferentes planeaciones de jóvenes son quienes tienen que proponerme a mí al presidente municipal qué vamos a hacer ustedes saben perfectamente mientras a un joven se le diga cómo cuándo y por qué los jóvenes por su misma sensibilidad son son gente que no se deja por eso es que yo les digo yo no vengo a traer aquí mentiras o sea para qué vengo a decirles jóvenes en el deporte jóvenes no, 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 no ustedes son los que tienen que que hacerme la propuesta a mi presidencia municipal cuál es mi obligación mi obligación es dar las condiciones las condiciones para que el deporte las condiciones para que el arte las condiciones para que los pequeños para que los jóvenes emprendedores tengan posibilidades en mi gobierno por eso yo les digo yo no vengo a traer propuestas ni vengo a traer mentiras esas son palabras yo vengo a traer compromisos yo vengo a dar mi palabra de hombre mi palabra de honor que los jóvenes serán prioridad en mi gobierno que los jóvenes estarán cerca de mi gobierno es cual gracias candidato Rogelio Lara la siguiente pregunta es para usted pensando en la cultura no sólo como tradiciones y patrimonio sino también como arte pintura teatro literatura etcétera qué apoyo y políticas culturales piensa implementar asimismo piensa darle apoyos a las ferias de libro municipales que tanto hacen en pro de la cultura claro que sí no solamente pensamos en darlo ya lo estamos haciendo en el partido Nueva Alianza tenemos un grupo de jóvenes jóvenes aliancistas con el cual nos estamos organizando para empezar a realizar actividades en el centro histórico vamos a tomar literalmente los días domingo todo el centro histórico tenemos que tener actividades de canto de baile de muestras donde todos los jóvenes lleguen el día domingo y de esta manera nosotros qué va a pasar a toda acción una reacción cuando el comercio se dé cuenta de que el centro histórico está abarrotado de jóvenes con diferentes expresiones lo que va a pasar es que el comercio va a empezar a abrir ahorita tenemos un círculo vicioso que el centro histórico no abre porque no viene gente la gente no viene porque el centro histórico no abre cosa muy sencilla qué es lo que tenemos que hacer tomar en cuenta a los jóvenes dándoles esa prioridad apoyándolos con algún pequeño premio algún aliciente apoyándolos con equipos de sonido con tarimas para que ellos puedan desarrollarse pero sobre todo que tengan esa posibilidad de realizar competencia en el centro histórico lo vamos a hacer ese es un compromiso y que no solamente si llegamos a la presidencia municipal ya lo vamos a iniciar y ese es un compromiso que quiero hacer con los jóvenes gracias candidato toca el turno del candidato PAM PRD es una pregunta difícil candidato y dice así ¿por qué debería creerle? muy bien muchísimas gracias es una excelente pregunta una de las cosas que a mí me parece fundamental es que efectivamente ya la gente ya no cree más en los políticos ya no creen más en los políticos y ya tampoco creen a veces en los partidos políticos a mí me parece que es preocupante que hoy la sociedad parta de ese tema me parece que es preocupante porque la política es el único camino que tenemos en una democracia para avanzar política socialmente culturalmente hoy te tengo que decir que somos una opción ciudadana absolutamente ciudadana todo el mundo sabe que yo soy ciudadano que si estoy haciendo política pero que nunca he vivido la política y lo que me ha pasado a mí en las colonias que he ido a visitar es que a veces ya no quieren hablar con políticos ya les da flojera hablar con políticos porque saben que no cumplen que son promesas que no cumplen y que nunca más regresan este tema de lo que está sucediendo hoy en Zacatecas de estos tres años que han sido de muy mal gobierno es el principal problema porque lo cual la gente ya no quiere creer yo que lo que les digo efectivamente es yo no vengo a prometerles nada si traigo mis números si traigo cómo hacerlo si sé cómo lo voy a hacer pero no estamos prometiendo absolutamente nada porque las prometas ya se las lleva el viento lo que sí estamos haciendo es comprometiéndonos directamente diciendo está aquí estoy aquí soy honesto soy trabajador la gente me conoce aquí en Zacatecas soy un hombre que todos los días me levanto a trabajar y me levanto a trabajar porque nunca he recibido aquí un solo peso de ninguna instancia ni municipal ni estatal ni federal gracias candidato por su respuesta continuamos con la respuesta del candidato del partido de Movimiento Ciudadano la pregunta es la siguiente tomando en cuenta que la protección a los animales puede servir como alternativa para contribuir o disminuir los niveles de violencia en la sociedad cuáles son las propuestas que tiene para favorecer los derechos de los animales sí bueno como lo comentábamos en el tema de la inseguridad que estaban diciendo nosotros vamos a trabajar para que tengamos un Zacatecas diferente un Zacatecas que sea digno un Zacatecas que le apostemos a la inversión privada un Zacatecas de oportunidades y un Zacatecas que hace mucho tiempo estaba abandonado en el tema de los animales sabemos que ha habido situaciones de hecho en las colonias que hemos visitado hay animales maltratados hay mucha gente de hecho que se queja de los animales el mismo rastro municipal no ha hecho lo prudente para atacar este tema pero sí apostar a que todos los niños tengan una mascota que es lo más importante que todos recordamos que siempre vivimos con eso y sobre todo que apoyemos por el mismo rastro municipal a que limpiemos todos aquellos focos de infección que muchas veces nos ocasionan estos animales en nuestras colonias y así apostar también a que del mismo rastro pueda haber la casa de adopción de estos mismos animalitos y que estén un tiempo pertinente dentro de ellos para que alguna familia pueda ir a adoptarlos pero siempre y cuando tengamos condiciones también en el ayuntamiento porque si ahorita no tenemos para mantener a nuestros hijos mucho menos a una mascota por eso con mucho cariño tenemos a mascotas en las casas pero desafortunadamente no tienen una forma digna de vida y sobre todo las familias prefieren invertir los recursos en sus hijos priorizando que en las mascotas entonces comentar que este va a ser un gobierno que estará interesado principalmente en el desarrollo y en apostar a que Zacatecas sea dinámico y que sea un Zacatecas digno para todos Gracias candidato seguimos con la siguiente pregunta para el candidato independiente la pregunta es esta cuando llegues a la presidencia municipal ¿cuál sería tu prioridad desde el primer día? Nosotros como ciudadanos queremos que cumplan lo que prometen en campaña y una preocupación primordial es la seguridad No tengo la menor duda de que la prioridad desde el primer día ya desde ahorita no hay que esperar son los jóvenes si no reconstruimos el tejido social de Zacatecas sobre la base de que los jóvenes tienen futuro pero futuro no a largo plazo de ya mañana ¿qué opción me da el gobierno para evitar enrolarme con los Zetas o con los fulanos o con los menganos Si no tengo una opción para mañana no estamos respondiéndole a lo que es fundamental Esa es la opción número uno Aprovecho para decir que todos aquellos empresarios que yo llamo empresarios responsables todas aquellas organizaciones sociales iglesias clubes ONGs que estén dispuestos a participar en este gran esfuerzo de reconstruir el tejido social serán invitados y serán participantes de estrellas porque de eso es lo que necesitamos No es solo gente que busque mejorar sus ingresos No es solo gente que busque mejorar sus estándares de ganancia Necesitamos gente preocupada por el estatus social por el ambiente por cómo viven nuestros trabajadores Esa es la responsabilidad hasta católica por cierto La responsabilidad de los empresarios católicos es no solo vigilar que sus empresas estén adecuadamente atendidos sus trabajadores sino sus familias en los lugares donde viven Hagamos realidad eso Si esa es la realidad desde el primer día yo obrezco que desde el primer día el salario del presidente municipal y de los funcionarios públicos principales a la mitad desde el primer día Gracias candidato Seguimos con la siguiente pregunta para el candidato Martín Uvario Tomando en cuenta que la sobreexplotación de acuíferos y la perforación profunda de pozos son soluciones parciales y de corto plazo al desabastecimiento de agua ¿Cuáles serían para usted las estrategias sustentables y de largo plazo para asegurarle a los ciudadanos de Zacatecas acceso al vital líquido y que este sea de buena calidad? Es un tema realmente difícil no el que le tocó al señor bueno este sí es tema difícil tema difícil porque la a pesar de que la municipalidad tendría una injerencia en la junta intermunicipal de agua potable pues es realmente poca lo que tiene yo considero que debemos primeramente de hacer conciencia hacer conciencia del gasto de este vital líquido yo tengo muchos planes tengo muchos planes tengo muchas ideas yo considero que si que si se dice que más de un 60% de este líquido se tira en las tuberías yo considero que la presidencia municipal tendrá que tocar puertas puertas para hacer nuevas redes redes que realmente sirvan desgraciadamente esto pues no lo hacen nuestros políticos porque no son no son empresas que les luzca no son empresas que ellos puedan presumir son empresas que van y son centavos que se van a enterrar por eso es que te digo tocaré tocaré puertas gestionaré gestionaré instituciones gestionaré a la federación para que para que se haga este tipo de de redes para que se para que se reformen este tipo de de redes de agua potable pero sobre todo sobre todo yo considero que la concientización la concientización de los zacatecanos de que este vital líquido es de todos y que estamos cada vez dejándole menos posibilidad de vida a los pequeños yo considero por eso es que te digo este tema es 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 difícil es difícil de tocar porque porque se necesita de muchos recursos de muchos recursos pero considero que lo vamos a lograr porque soy una persona que es terca es terca en lo que quiere muchas gracias el tiempo se ha terminado bien acabo de sacar la siguiente pregunta que es para el candidato Rogelio Lara ¿qué mecanismo piensa implementar para seguir conociendo las demandas de la ciudadanía y solucionándolas de tal manera que no sólo en tiempos electoreros así dicen visiten casa por casa y vaya a las colonias de una respuesta concreta por favor si mira en ese tema todo mundo sabe que en la presidencia municipal se cuenta con demasiada gente tenemos una nómina muy obesa entonces nosotros tenemos ahí más de mil seiscientos trabajadores y realmente no se está dando un servicio a la ciudadanía como ellos se merecen ¿qué es lo que tenemos que hacer? vamos a poner a trabajar a todas estas personas vamos a ser eficientes y toda la gente que nos sobre la vamos a sacar a que visiten las colonias porque obviamente yo no podré estar visitando cada una de las puertas pero si tengo ahí doscientas o trescientas personas que están sobrando y que de alguna manera no están haciendo algún trabajo o alguna tarea vamos a sacarlas que estas personas sean quienes vayan y den atención ciudadana puerta por puerta ya las tenemos ahí de todas maneras se les está pagando entonces hay que aprovecharlas hay que ser eficientes por otro lado en ese mismo tema vamos a ser eficientes ¿cómo? vamos a optimizar vamos a darle un sentido más social ¿qué es esto? vamos a identificar todas estas personas que realmente necesitan un apoyo a esas personas que están solas que están en su casa y que tristemente vemos que tienen que pasarse días y días con un solo tema visitando la presidencia municipal entonces podemos ser muy eficientes y vamos a ir a visitarlas levantando un censo que nosotros sepamos dónde y en qué lugar está cada una de las personas de esa forma vamos a ser eficientes dando atención pronta a la ciudadanía estando cerca de ellos gracias gracias candidato es el turno del candidato de la coalición PAN PRD y voy a proceder a sacar la pregunta dice la pregunta ¿de qué manera va a ayudar a la agronomía? ¿agronomía? me imagino que se refiere a las cuestiones del campo agrarias más que nada bueno fundamentalmente el problema de las comunidades aquí en el municipio de Zacatecas es el agua es un problema gravísimo que está sucediendo hay comunidades como la soledad los negros que dependen altísimamente de la captación de agua sabemos por el cambio climático que hoy por hoy no tienen la captación de agua que tenían con anterioridad y como viven de esto pues simple y llanamente están en la pobreza extrema me parece a mí que el tema del campo zacatecano en nuestra en nuestro municipio es lamentable tenemos que no solamente implementar programas de ayuda directa a la parte de la sociedad con más necesidades sino tenemos que llegar al agua existen comunidades que lo que requieren que hay compromisos directos inmediatos ya para ser presas que no se han hecho yo quiero comentar un caso en lo particular en el orito en lo particular fuimos a verlos ahora durante la campaña y ellos lo que dicen es que tienen los ejidatarios tienen un convenio que se les tiene que dar 85 litros por segundo y se les están dando nada más 5 inclusive don Rogelio Cárdenas estuvo ahí presente también y él escuchó esta demanda ¿por qué no se les está dando a los campesinos esta cantidad cuando tienen un convenio firmado con el gobierno del estado yo creo que es momento de empezar a cumplir los convenios a nivel estatal y por supuesto que a nivel municipal muchas gracias candidato finalizamos con la pregunta del candidato Salvador Llamas gracias dice así señor candidato es indignante ver a presidentes municipales y regidores gozando de exorbitantes salarios en medio de un pueblo con más del 60% de su población en la pobreza no se vale de convertirse en presidente municipal le tengo una propuesta bajarse a la mitad del sueldo junto con los regidores eliminar dietas y bonos y de manera transparente con el recurso que se ahorre generar una bolsa de apoyo a becas escolares ¿qué opina al respecto? Opino coincido con la pregunta de hecho comentarle que nosotros estamos en una auditoría actual hacia la presidencia municipal porque nos parece irresponsable en la forma como han manejado el recurso decir que efectivamente los altos salarios gastan 57 millones de pesos al año en altos salarios y decir también que el presidente municipal desvía 18 millones de pesos a la secretaría particular que esto nos equivale a un millón y medio de pesos por eso nosotros como lo dije en el tema vamos nosotros a ahorrar el 45% de estos altos salarios que serán no únicamente del presidente municipal sino de los síndicos también de los regidores y de los altos mandos direcciones nosotros tendremos que apostar a que sea un gobierno austero ¿para qué? para que pueda llegar a las casas a las colonias con prontitud y eficientemente todos los programas puntuales paso por paso también decirle que esa parte del ahorro que vamos a tener por la misma presidencia municipal del despilfarro que están gastando no nada más en los altos salarios estamos viendo teléfonos celulares gasolinas inmobiliario que de hecho no está en la presidencia municipal de ahí destinaremos para hacer cinco programas en el momento que entremos útiles y uniformes para los niños de primaria y secundaria 40 obras públicas el tema de la educación y sobre todo el apoyo a las madres solteras y el apoyo al 60 y más esto es acciones que vamos a tener ya con el presupuesto que se está gastando en altos salarios y se está desperdiciando directamente y ahorita no es de que no se está gastando eso es ahorita y también comentar bueno se me terminó el tiempo está bien gracias gracias candidato con esto concluimos esta etapa de preguntas de la ciudadanía queremos agradecer a toda la población que envió sus preguntas nos hubiera gustado que fueran muchas más las que se les expusieran pero se les harán llegar a cada uno de los candidatos esperándonos den una respuesta por escrito de ellas muchas gracias a continuación pasamos a la última etapa esta etapa es una etapa de conclusiones pero nos gustaría nos gustaría decirles que concluyeran diciéndonos que ideología defienden la manera de conclusión en esta última etapa que ideología defiende cada uno de ustedes candidato independiente por favor 30 segundos bueno yo cierro con el agradecimiento a todo a todo el grupo yo soy 132 a los periodistas que se animaron a seguirnos a sabiendas de que algunos los pueden sancionar y por mi no hay duda yo sigo siendo de la izquierda toda mi vida he sido de izquierda y no pienso cambiar aunque ahora no estoy en ningún partido los partidos para mi gusto ya todos todos se derechizaron por eso es que ahora ando en la independencia gracias candidato por su respuesta continuamos con el candidato Martín Ubario 30 segundos por favor gracias pues muchas gracias yo únicamente quiero comentar que me den la oportunidad me den la oportunidad de demostrar que un sencillo vendedor de pescados y mariscos un sencillo vendedor de laberinto puede puede dejar precedente histórico en mi ciudad mi ideología definitivamente es de izquierda aunque soy un ciudadano soy de izquierda y más que nada voy a luchar por mi gente voy a luchar por mi familia y voy a luchar por mi gracias candidato continuamos con el candidato de Nueva Alianza ¿qué ideología defiende candidato a manera de conclusión? Sí, muchas gracias en mi caso yo soy de centro derecha y yo quiero terminar esta participación indicando que nosotros estaremos trabajando fuertemente con el tema del emprendedor donde se pueda apoyar a las empresas donde se puedan generar esos empleos pero sobre todo temas específicos como en el centro histórico que no pude tocar como es la quinta fachada eso es sumamente importante tenemos que tomar cartas en el asunto trabajar en ese tema Zacatecas es un centro turístico que cuando subimos a cada uno de nuestros atractivos como es el Cerro de la Ufa pues bueno se ven todos los cacharros que hay detrás de las casas vamos a trabajar en ese tema candidato gracias por favor candidato González bueno muchas gracias yo quiero aprovechar para concluir diciendo que en Zacatecas hoy existe dos opciones uno es el PRI y el verde y otro es la de su servidor si queremos más de lo mismo más de la corrupción más de la falta de trabajo más de la falta de empleo y de inseguridad está el PRI verde si queremos cambiar Zacatecas hagámoslo hoy yo quiero invitar yo quiero invitar a mi amigo Salvador a Martín y a mis amigos Rogelios a que se junten se reúnan y vayan conmigo en este en este gran proyecto gracias candidato terminamos con la participación del candidato Salvador Llamas que ideología defiende candidato si aprovechar primero para agradecer no tuve el tiempo este y que decir que ignorar a los jóvenes que se han preocupado por esta democracia es algo que no se puede permitir que Zacatecas tiene que ser gobernado por gente joven y que Zacatecas sobre todo la ideología que nosotros manejamos es la participación ciudadana el cambio verdadero con la gente propositiva por eso este 7 de julio hay que salir a votar por Salvador Llamas por Movimiento Ciudadano y comentarles también que estamos en un empate técnico con el candidato del gobierno gracias gracias candidato se acabó el tiempo pues con esto llegamos al final de este debate todavía no se vayan todavía hay más pues vamos a continuar con el posicionamiento del movimiento no sin antes lamentar que no se hayan presentado dos de los candidatos el partido del revolucionario institucional Carlos Peña y el candidato del partido verde es por eso que queremos comentarles que el candidato Carlos Peña nos hizo llegar por escrito su negativa el candidato este cerrado nos lo hizo llegar por bueno nos hizo una llamada telefónica es lamentable pero pues aquí estamos debatiendo las ideas este y seguimos continuamos en la lucha por una democracia real como nosotros decimos les voy a leer algo acabamos de escuchar algunas de las propuestas de cinco de los siete candidatos a la presidencia municipal no cabe duda que la tarea de ser candidato resulta por demás difícil pero también la de ser ciudadano lo que acabamos de ver fue un despliegue de esfuerzos y de ideas concurrentes o distantes pero con un mismo fin cambiar la deplorable situación en la que se encuentra el municipio de Zacatecas para lograr la construcción de un Zacatecas mejor no basta con retóricas y acciones groseras en estas campañas hemos visto desde candidatos barriendo calles o transportándose en el camión como si siempre lo hicieran la proyección de telenovelas la entrega de plátanos de paquetes de carnes frías de tarjetas compromiso hemos visto también la tradicional y tan temible campaña de Estado las engañosas y tendenciosas encuestas las descalificaciones al orden del día el populismo y la demagogia comunes a estas contiendas el juego que es para los partidos políticos la dignidad de las personas la falta de transparencia y de democracia a la hora de elegir a los candidatos el derroche de recursos en fin hemos visto nuevamente todo lo que nos tiene asqueados apáticos desinteresados aburridos de la política en días anteriores en el módulo de recolección de preguntas que colocamos a las afueras de este recinto era triste escuchar de la gente las frases tan conocidas como ¿para qué? si todos son iguales no, gracias son todos más de lo mismo o de todos modos no cumplen Zacatecas no necesita más de esto si de verdad están interesados en lograr el beneficio de la colectividad les exigimos les exigimos que se comprometan a construir una candidatura común que derivará en un gobierno de unidad creemos que más allá de la lucha por el poder Zacatecas necesita la unión de todas las fuerzas políticas el enriquecimiento de sus propuestas necesita seriedad conjunción conjunción de esfuerzos el saneamiento en el trabajo que da el disenso esperamos que acepten este reto si es que así quieren verlo una candidatura única dará esperanza dará certeza de que lo que les interesa es el bien común y no los puestos y los presupuestos del ayuntamiento sabemos que la ciudadanía ha de reconocer este gesto por fin la unión hará la fuerza también queremos que de llegar a ser triunfadores algunos de ustedes se pudieran comprometer a la realización de por lo menos un plebiscito un referéndum y un proceso de revocación de mandato en el municipio a la creación de escuelas de ciudadanía en colonias y barrios vamos a ciudadanizar a la gente vamos a salir a las colonias no nada más durante el proceso la inclusión de políticas pensadas para los jóvenes en sus planes de gobierno porque siempre todo lo que es para joven no queda más que en promesas esto es lo que yo quería leer para finalizar este evento pero falta que mi compañero Daniel Medina les lea el posicionamiento de nuestro movimiento de nuestro colectivo Yo Soy 132 les cedo la palabra buenas noches hoy 10 de junio hace 42 años un grupo de estudiantes mexicanos tomaron la calle para exigir su derecho legítimo a manifestarse libremente en contra de las políticas represivas del estado el resultado fue una matanza ordenada por el gobierno el mismo que tenía la obligación de escuchar a los ciudadanos el mismo que decidió silenciar esas voces para siempre hoy en día pese a los intentos por acallar la libertad de expresión aún contamos con algunos espacios en los que podemos manifestarnos y dar a conocer nuestros puntos de vista este debate fue justamente eso un ejercicio de participación ciudadana porque somos los sucesores de distintas luchas sociales somos Atenco somos Tatelolco somos Cherán somos Wirikuta somos los mineros somos Alaverna somos los exbraceros somos los medios de comunicación censurados somos Huesca y sobre todo somos Yo Soy 132 desde hace aproximadamente un mes el pueblo de Zacatecas ha tenido que escuchar una campaña a través de los medios masivos de comunicación la cual propicia que las propuestas pierdan su sentido convirtiéndose simplemente en contaminación visual y auditiva esto genera que el desánimo y el descrédito se apodere de una gran parte del electorado ante tal carencia de imaginación y propuestas no se puede culpar solamente a los políticos sino a una ciudadanía paralizada por el hastío que ha preferido cerrar la puerta a ese discurso político dándole libertad a los partidos para hacer lo que quieran con ánimo de haberles brindado al pueblo al menos un espacio en el que los actores políticos tomen en serio su papel como candidatos y expresen sus propuestas de manera adecuada el colectivo Yo Soy 132 Zacatecas reunión a las distintas facciones políticas que se disputan la alcaldía de esta ciudad Les agradecemos en un ambiente electoral en el que la ciudadanía duda seriamente de la capacidad e integridad moral de sus gobernantes y de la clase política en general por haber aceptado esta invitación en espera de que este ejercicio ciudadano haya resultado fructífero y que haya servido como una demostración de que la ciudadanía espera de ustedes propuestas reales pues es a nosotros y no a las instituciones a quienes deben dar cuentas claras esperemos en el futuro seguir contando con su buena voluntad gracias gracias pues bien con esto si llegamos al final de nuestro debate no sin antes agradecerles una vez más su presencia la presencia de sus equipos de campaña de los medios de comunicación por habernos acompañado de toda la gente que está siguiéndonos internet y por supuesto en este momento en la Plaza Goitia muchísimas gracias a todos los invitamos este claro también por internet los que nos sintonizaron los invitamos a que se queden con nosotros en la Plaza Goitia vamos a tener música porque esto es una fiesta es la fiesta de la democracia por una democracia real yo soy 132 Zacatecas el centro institucional de telecomunicaciones y el departamento de multimedios te ofrece desarrollo de contenidos spot audio video cápsulas cobertura de eventos institucionales transmisión vía streaming conversión de formatos de audio y video visítanos en multimedios.was.edu.mx y multimedios WAS en Facebook sé parte del mundo con tecnologías de la información La coordinación de informática y telecomunicaciones a través del centro institucional de telecomunicaciones te invita a conocer nuestros servicios de videoconferencia en cursos seminarios conferencias diplomados simposiums y colaboración entre investigadores y cuerpos académicos solicita información en los teléfonos 92 566 90 extensión 1173 y 1195 sé parte del mundo con tecnologías de la información ¡Gracias! ¿Estás interesado en capacitarte o capacitar a tu personal en computación? La coordinación de informática y telecomunicaciones en el área de capacitación te ofrece los siguientes programas Ofimática Diseño y Soporte En Ofimática encontrarás Word, Excel, PowerPoint y Access En Diseño te ofrecemos Corel, Photoshop y Flash En Soporte encontrarás Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo Pregunta por nuestra nueva modalidad de línea Informes en Avenida López Velarde número 707 o al teléfono 92-56690 extensión 1180 Pregunta por nuestros paquetes empresariales ¡Te estamos esperando!